Buenas tardes, buenos días. Querido México, señores. La gana de la ciudad de la mañana, somos otros especiales grandes. Desde nuestro querido México, todos ustedes, la maíz de la gente, la maíz de la gente, la maíz de la gente, la maíz de la ciudad, esta tarde que vivimos con ustedes, con todos los amigos. Vamos a conocer la gente, la gente, la gente, como se, la maíz de la mañana. Vamos a conocer la gente, vamos a conocer la gente. ¡Vamos! Ya que hay lugar donde aquí hable, la maíz de la gente. No te calla en tu ciudad, pero la vida es tu ciudad Pero no hay más nada de fe, porque así te divertiría No te calla en tu ciudad, pero la vida es tu ciudad Pero no hay más nada de fe, porque así te divertiría No te calla en tu ciudad, pero la vida es tu ciudad No te calla en tu ciudad, pero la vida es tu ciudad No te callais tu ciudad No te calla en tu ciudad No te callas en tu ciudad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!